Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mi vida era simple y tranquila. Disfrutaba de mi trabajo y de regresar a casa con mi esposa, Rachel. Trabajaba en una imprenta, familiarizado con cada detalle después de años de servicio. Rachel, con una buena educación, había sido maestra anteriormente, pero los ingresos eran modestos. Así que abrió una práctica privada de tutoría, enfocándose en ayudar a los estudiantes a destacar en sus exámenes un trabajo que encontraba mucho más satisfactorio. Vivíamos en una casa privada decente. Una vez, un amigo cercano decidió mudarse al extranjero. Sabiendo de mi sueño de tener una casa propia, me ofreció vendérmela a un precio muy favorable. En ese momento, no tenía la cantidad completa, pero mi amigo aceptó que le pagara en cuotas. Y así, vivíamos en este hermoso lugar. Teníamos un hijo, Kevin, que ya tenía 25 años. Kevin siempre fue un joven capaz, destacándose en sus estudios y asegurando un excelente trabajo. Estaba orgulloso de mi hijo. Cuando nuestro hijo se mudó, Rachel y yo empezamos a vivir solos. Inicialmente, fue un ajuste, pero no nos lamentamos. Cada uno perseguía sus intereses y, en nuestro tiempo libre, disfrutábamos de la compañía del otro. A lo largo de los años, nunca dejé de amar a Rachel. Logramos superar varias dificultades, y la rutina de la vida no nos consumió. Me sentía como el hombre más feliz del mundo, o eso pensaba. Sin embargo, era demasiado ingenuo, creyendo que siempre sería así. ¡Qué equivocado estaba! Nunca me consideré celoso, y Rachel no me dio razones para sentir celos. Ella era atractiva, pero confiaba completamente en ella. Sin embargo, todo cambió pronto. Todo comenzó cuando encontré una nota y una pulsera en casa. La nota decía, te estoy muy agradecido, tu George. Yo estaba simplemente desconcertado. La pulsera y la nota se cayeron del abrigo de Rachel. El abrigo se deslizó del perchero. Me acerqué para recogerlo y colgarlo de nuevo cuando esta caja cayó del bolsillo. Ni siquiera sabía qué pensar. Llamé a Rachel, y ella comenzó a contarme todo de manera bastante vacilante. Rachel, ¿puedes explicar claramente quién es George? ¿Y qué significa todo esto? Adam, no pienses nada malo. Es solo un regalo. George estudió conmigo. Vino a visitarnos y empezó a dar clases en nuestra universidad. Todavía tengo conexiones allí, así que ayudé a George. Y él quería agradecerme. ¿George? ¿George Stevens? ¿Este tacaño te dio este regalo? Sí, lo recuerdo, pero es tan diferente a él. Un personaje desagradable. Pensé que no habías tenido contacto con él durante mucho tiempo. Realmente no he interactuado con él, pero se acercó a mí. Decidí ayudar por vieja amistad. Y George es bastante agradable ahora. ¿Cuándo se volvió una buena persona? Recuerdo cómo se comportaba, un cretino arrogante y demasiado seguro de sí mismo. Adam, cálmate. Ahora es una persona completamente diferente. No hay necesidad de actuar así. Todo lo que Rachel me contó levantó sospechas. No sé por qué dejé de confiar en Rachel. Traté de calmarme y dejar de darle vueltas a los malos pensamientos, pero ahora no podía quitarme los pensamientos negativos. Estaba decepcionado de que este maldito George volviera a aparecer en nuestras vidas. Antes, intentó cortejar a Rachel, lo recuerdo bien. Pero Rachel me eligió a mí. Sin embargo, George era una persona desagradable. Rachel lo trataba bien, pero yo podía ver a través de este tipo completamente. Esta situación me preocupaba. A pesar de mi renuencia a conocer a George, Rachel lo trajo. Estaba bastante agitado. No veía lo que Rachel estaba diciendo. Vi al mismo cretino arrogante que no podía apartar la mirada de mi esposa. Me enfureció. Me estaba conteniendo con todas mis fuerzas para no echar a George. Ella se comportaba de manera extraña y eso me alarmaba mucho. Los pensamientos simplemente no me dejaban en paz. Estaba desesperado, ya no entendía lo que me estaba pasando. Parecía que me estaba volviendo loco de verdad. Quería recuperar esta confianza en mí mismo y en Rachel, pero no funcionaba. Comencé a pensar en qué podía hacer en esta situación. Rachel, ¿no quieres decirme nada? ¿De qué estás hablando, Adam? Deja de mentirme. Dime honestamente. ¿Me estás engañando con George? Adam, ¿has perdido la cabeza? ¿Cuánto más tenemos que discutir esto? Puedo ver que has cambiado. Y creo que merezco saber la verdad. Claramente no me estás contando todo. Lo puedo ver. Adam, detente. Te estás volviendo loco. Y yo estoy empezando a sentirme herida porque no confías en mí. Te amo, Adam, pero no entiendo lo que te está pasando. No necesito a nadie más que a ti y no quiero que esto se desmorone. Pero tus sospechas. Pero tus sospechas me están poniendo nerviosa. Y George no te ha hecho nada malo. Y te estás comportando como un adolescente celoso. George y yo solo somos viejos conocidos. Él pidió ayuda y nos visitó un par de veces. Pero ya has pintado una imagen monstruosa en tu cabeza. Esto debe parar. Tienes que pensar racionalmente. Deja de pensar mal de mí. No lo merezco. Lo siento, Rachel, me enredé en este lío. Ni siquiera entiendo dónde tengo razón. Simplemente tengo mucho miedo de perderte. No quiero que nadie se interponga entre nosotros. Adán, nadie se interpondrá entre nosotros. Te amo solo a ti y me mantengo fiel a ti. Así que deja de inventar tonterías. Vamos a vivir mucho tiempo y felices juntos si dejas de inventar cosas que realmente no existen. Comencé a sentirme genuinamente culpable. Rachel me habló de manera bastante convincente. No vi ninguna evidencia de que Rachel me estuviera engañando. Traté de calmarme nuevamente y parecía que todo volvía a la normalidad. Un día llegó a mi vida que cambió todo. No sé si fue karma o destino, pero fue en este día que regresé a casa mucho antes. Quería preparar la cena con Rachel. Quería tener una velada romántica con mi esposa. Sin embargo, no tenía idea de cómo terminaría esta noche. Conduje a casa en mi auto, lleno de sentimientos brillantes y tiernos, de buen humor. Me acerqué a la casa y vi flores y una nota junto a la puerta. Esta noche a las siete en nuestro lugar. Ven, estaré esperando con ansias. Todo dentro de mí se dio vuelta. Sentimientos desagradables me invadieron como una ola oscura. ¿Qué era esto? Empecé a pensar. No suponía encontrar esto. Rachel debía estar en casa antes que yo. La nota no estaba firmada, pero reconocí la letra. Definitivamente era ese bastardo de George. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Mis pensamientos oscuros se convirtieron en rabia. Estaba furioso, muy furioso. Por más que intentara creer las mentiras de Rachel, la verdad aún nublaba mi mente. Decidí poner fin a todo esto aquí y ahora. Decidí enfrentarme a Rachel. Tenía curiosidad por saber qué diría ahora. Dejé las flores y la nota donde estaban. Luego regresé a mi auto y empecé a esperar a que Rachel llegara a casa. La espera fue angustiosa. El tiempo pasaba muy lentamente. Tocaba nerviosamente mis dedos en el volante y miraba ese maldito ramo. Quería arrancarle las manos a la persona que trajo estas flores aquí. Pero intenté calmarme y parecer normal para no asustar a Rachel. Quería asegurarme de que Rachel aún me estaba mintiendo. Y luego vi a Rachel acercándose a la casa. Recogió las flores, las olió con una sonrisa, leyó la nota y entró. Después de una corta espera, me dirigí a casa también. Hola, Rachel. ¿Cómo estás? Hola, Adam. Todo está bien. ¿Y tú? También estoy bien, Rachel. ¿Y estás segura de que no quieres decirme nada? No, no realmente. Todo está como de costumbre para mí. Ya veo. Y sobre ese ramo, ¿de dónde vienen las flores? Adam, solo flores, ¿por qué preguntas de nuevo? ¿Por qué me estás interrogando de nuevo? Pensé que ya habíamos superado este problema. Sí, tienes razón. Es solo curiosidad. No preguntaré más, no te preocupes. Miré a Rachel y me di cuenta de que me estaba mintiendo sin ningún pudor. Me contó con confianza esta mentira y esperé a ver qué se le ocurriría sobre la noche. ¿Ignoraría este mensaje? Pero no, Rachel no dudó y se dirigió a mí. Dijo que su amiga Gloria la había invitado. Decidieron tomar algunas copas, relajarse y hablar de sus propios asuntos. Miré a Rachel y me asombró lo convincentemente que mentía. Parecía como si creyera en lo que decía. Sin embargo, entendí que todo era una mentira. Fingí creer en todas estas tonterías. Me contuve con todas mis fuerzas para no golpear a Rachel en su cara mentirosa. Pero eso no probaría nada. Decidí mantener un ojo en Rachel. Sabía que vería a ese bastardo de George y entonces no me contendría. Rachel tomó su teléfono y llamó a un taxi. Dije que me quedaría en casa esta noche, que me iría a la cama temprano, ya que estaba muy cansado. Rachel se estaba preparando y salió de la casa. Desapercibido, la seguí y me subí a mi auto. Rachel subió al taxi y la seguí. Claramente nos dirigíamos en la dirección equivocada de donde vivía Gloria. No tenía idea de a dónde iba el taxi. Pero después de un tiempo, entramos en una zona de cabañas. El taxi se detuvo cerca de una casa pequeña. Rachel salió del auto y se dirigió hacia la casa. Esperé a que el taxi se fuera. Luego reuní mis pensamientos y aún entré en la casa. Cuando abrí la puerta, que no estaba cerrada con llave, vi pétalos de rosas en el suelo, que conducían a la casa. Ya no quedaban casi dudas. Empujé la puerta, que no estaba cerrada con llave. Caminé por un pequeño pasillo y abrí la puerta de la habitación, donde la cama crujía. Ya imaginaba estrangular a ese bastardo de George. Pero quedé atónito por lo que vi. Un mocoso, que parecía no tener ni dieciocho años, se acostaba vigorosamente con mi mujer. Ni siquiera había superado el acné. Agarré al pequeño bastardo y lo tiré al suelo. Maldito pervertido. ¿Te gustan las mujeres mayores? Prueba el sabor de mi puño. Grité y golpeé al pequeño bastardo en la boca, haciendo que la sangre fluyera. Adán, para, por favor. Déjame explicártelo todo, te lo ruego. Me levanté y miré a Rachel. Criatura desvergonzada. ¿Cómo has podido? No me lo puedo creer. ¿Y quién es este pequeño monstruo? Este es George, te mentí. Este chico se llama George, es mi alumno. Sé que es terrible, pero no pude controlarme. Sucumbí a su juventud. Tienes serios problemas. ¿Cómo has podido caer tan bajo? ¿En este lugar miserable con este bastardo lleno de granos? ¿Y de quién es esta casa? Perdóname, por favor, te lo ruego. Esta es la casa de campo de mis padres. Gimoteó George. No soporto mirarte. ¡Qué horror! Ya he visto bastante. No quiero ver esto más. Puedes continuar. Me voy. Dije y abandoné aquel lugar. Quedé impactado por lo que vi. Ni siquiera podía imaginar que Rachel fuera capaz de hacer tales cosas. Fue como una pesadilla despierta. Me sentí aplastado, mis emociones me estaban matando. Pero no fue el final. Rachel se volvió completamente loca. Esa perra decidió que yo tenía que perdonarla y seguir aguantando su engaño. Intentó disculparse al principio, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, me amenazó. Le dije que se fuera al infierno. Me acusó de violencia doméstica. Encontró a un falso testigo. Fue una pesadilla. Ella quería quitarme todo, incluso mi libertad. Me emitieron una orden de restricción, prohibiéndome salir de la ciudad. Pero eso no fue lo peor. Comenzó a persuadir a todos nuestros conocidos y a difamarme frente a ellos. Dios mío, incluso logró volver a nuestro hijo en mi contra. Pero no me di por vencido. Sabía que la verdad estaba de mi lado y que tenía que hacerla pagar. El proceso de divorcio fue agotador. Comprendí que Rachel estaba jugando sucio. No podía entender cómo una persona con la que había pasado tanto tiempo podía resultar así. Literalmente, no reconocía a Rachel. No era para nada como ella misma. Pelear contra ella fue difícil, pero no iba a rendirme. Tuve suerte con un abogado tipo detective. Mi abogado encontró un argumento que cambió todo. Resulta que George todavía estaba en la escuela secundaria. Aún no cumplía los 18. Entre los compañeros de George, había un video que él mismo grabó para presumir entre amigos. Y mi abogado obtuvo ese video. Rachel ciertamente no lo esperaba. Ahora el proceso legal se volvía en contra de Rachel. Al final, Rachel fue condenada a prisión por falso testimonio, difamación y seducción de menores. Sus mentiras se volvieron en su contra. El juez estaba muy enojado y le dio la sentencia completa. Recibió ocho años. Finalmente, encontré paz. Se acabó. Rachel obtuvo lo que merecía. Estaba feliz de que la metieran en la cárcel. Pero no pensé que fuera suficiente que estuviera en prisión. Así que decidí enviarle una tarjeta cada mes con este mensaje. Te vas por siete años y once meses. Quiero que sufras todo ese tiempo y sepas que soy feliz sin ti. Por lo que hiciste, arderás en el infierno para siempre y nunca te perdonaré. Me arrepentí de todos esos años que consideraba felices. Ahora no sabía qué hacer a continuación, cómo vivir más. Esta incertidumbre me volvía loco. Intenté volver a la vida normal. Pasaron varios años y supe que Rachel iba a ser liberada de la cárcel. Sabía que incluso en libertad, a Rachel le esperaba un destino oscuro. Sabía que no merecía mi perdón. Pero sabía que tenía que encontrarme con ella y hablarle. Y fui a verla deliberadamente. Se veía horrible. Odiaba verla, pero superé mi disgusto. Estaba feliz de verme y pensó que me lanzaría a sus brazos. Pero le dije que no se hiciera falsas ilusiones. Le dije, espero que te des cuenta de que todos los eventos que han sucedido en tu vida son lo que mereces. Y espero que hayas cambiado y te deseo que reconsideres tu posición en la vida y encuentres tu felicidad en el futuro. Después de eso, me di la vuelta y me fui. Pero Rachel eligió el camino equivocado de nuevo. Se involucró con una compañía dudosa. Rachel bebía alcohol barato con otros nuevos amigos. La bebida contenía algún sustituto perjudicial y todos se envenenaron. Rachel tuvo una intoxicación severa y murió. Los médicos no pudieron devolverla a la vida. Así terminó su destino, sombrío e inesperado. En cuanto a George, aprendí algo de mi abogado. George vivía con el dinero de sus padres y no quería estudiar. Sus padres descubrieron que estaba malgastando dinero y dejaron de pagarle. Se quedó sin dinero. Drogas, alcohol, amigos dudosos, eso fue lo que lo destruyó. Este tipo murió por una sobredosis de drogas. Así, la oscuridad del pasado terminó y continué con mi vida. Todo parecía bien, no tenía nada de qué preocuparme. Pero vivía con un vacío por dentro. Sin embargo, un día, todo cambió. Una vez, iba camino a casa desde el trabajo. En el costado de la carretera, noté un auto con luces intermitentes. Me detuve y ofrecí mi ayuda. Era Sara, con una llanta desinflada. Cambié su llanta, por lo que Sara estaba muy agradecida. Esta mujer simplemente irradiaba calidez y sinceridad. Tenía su pequeño café, donde me invitó en agradecimiento. Y fui a ese café. Sorprendentemente, me resultó muy fácil hablar con Sara. Ella me entendía y escuchaba. Y nos acercamos. Ahora vivimos juntos, y volví a ser feliz y estar enamorado. Una nueva vida comenzó para mí sin arrepentimiento sobre el pasado. Historia 2 Traición distorsionada y fría Conocí a mi esposa, Isabella, por primera vez en la estación de tren cuando me dirigía a la universidad. Estaba sentada en un banco, llorando. Amablemente pregunté qué le pasaba y ofrecí mi ayuda. Isabella me contó que estaba viajando a larga distancia para sus estudios y tenía una escala aquí para tomar otro tren. En la estación, le robaron las maletas que contenían todo, boletos, dinero, documentos y más. Curiosamente, se dirigía a la misma universidad que yo. Compartí esto con ella y luego le ofrecí llevarla en mi auto. Estaba increíblemente agradecida y prometió devolverme el favor una vez que llegáramos a nuestro destino. Sin embargo, no me importaba si me devolvía el favor o no. Ya estaba cautivado por sus grandes ojos marrones y su elegante cabello oscuro. Cuando sonreía, quedaba completamente enamorado. Nunca antes había experimentado algo así, simplemente estaba desconcertado. Ella me tenía cautivado. A lo largo del viaje, hablamos y nos conectamos bien. Bromeábamos, reíamos e Isabella era abierta y amigable. Irradiaba calidez. Cuando llegamos, nuestra comunicación continuó. A menudo salíamos a pasear juntos, estudiábamos juntos y pasábamos nuestro tiempo libre juntos. Nuestra conexión no era solo de felicidad romántica, sino también de una fuerte amistad. Isabella me entendía completamente y siempre brindaba apoyo. Yo también hacía un esfuerzo por apoyarla y escucharla. Sentía que de esas bases sólidas surgiría una familia fuerte. Y así fue. La vida estudiantil distaba mucho de ser opulenta y la posgraduación no fue un paseo por el parque. Sin embargo, juntos enfrentamos todos los desafíos. Trabajé para una gran empresa de exportación y suministro que manejaba diversos productos. Comencé con un simple trabajo a tiempo parcial como estudiante, empacando y manejando mercancías. Sin embargo, aquí había una excelente escalera profesional y eventualmente me convertí en jefe de un pequeño departamento. Nuestra empresa suministraba productos tanto al mercado nacional como internacional, colaborando con numerosos fabricantes. Todo iba bien. La empresa prosperaba y mis ingresos seguían creciendo. Era suficiente para mantener a mi familia y ahorrar para el futuro. Incluso logré comprar una pequeña casa. Por supuesto, era modesta, pero para nuestra familia era espléndida. Ya teníamos una hija de cuatro años, Rachel, que estaba emocionada de tener su propia habitación. Tuve que trabajar duro para arreglar las cosas gradualmente. Asumí algunas deudas, pero no tenía miedo. Poco a poco pagué las deudas y mejoré nuestras condiciones de vida. Isabella trabajaba como secretaria en una empresa de inversiones, asistiendo a un pequeño gerente de la firma con el papeleo. El trabajo no era el mejor y a mí no me gustaba la empresa tampoco. Presenciaba un montón de sinvergüenzas ganando una miseria, mientras la empresa manejaba millones de dólares. Sin embargo, a los empleados en posiciones más bajas se les pagaba una miseria a pesar de su pesada carga de trabajo. Pero Isabella continuó con su trabajo. No había nada inusual en nuestra familia. Las discusiones eran raras y menores, en su mayoría vivíamos en armonía. Siempre confié en Isabella y no tenía motivos para no hacerlo. Así que no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Todo comenzó cuando Isabella me habló de su hermano, Víctor, que se fue a otro país cuando era muy joven. Los padres de Isabella se divorciaron y Víctor se quedó con su padre. Se fue al extranjero por un tiempo porque no podía quedarse aquí y era difícil para su madre manejar a dos hijos. Pero luego Víctor se estableció en otro país, recibió una buena educación y decidió quedarse. Ahora, inesperadamente, apareció en nuestras vidas. Isabella, entiendo tu alegría de que sea tu hermano, pero ustedes dos nunca se comunicaron réplemente. Y ahora él aparece de repente en tu vida. ¿No te parece extraño? No, Draque, no me parece extraño. Sé que ambos la pasamos mal, y ahora él tiene la oportunidad de verme. No veo nada malo en eso. Está bien, lo entiendo. Pero nunca mencionaste que tienes un hermano. ¿Por qué guardaste silencio todo este tiempo? Ni siquiera sé, realmente nunca nos comunicamos, así que no pensé en él cuando estábamos juntos. Nunca pensé que nos encontraríamos o hablaríamos. Pero Víctor me sorprendió gratamente. Además, de inmediato me ofreció un gran trabajo. Todo esto suena muy extraño. Y ahora estoy aún más preocupado. Tu hermano perdido aparece de repente en tu vida y de inmediato te ofrece un trabajo. ¿Qué significa todo esto? Es muy extraño y no inspira confianza. Draque, cálmate. Te lo explicaré ahora. Víctor trabaja para una importante empresa turística. Y hay una vacante de trabajo. Podré ganar mucho dinero. Voy a estar viajando. Además, puedo obtener paquetes de vacaciones familiares a un costo muy bajo. Podremos ver todo el mundo. ¿Te imaginas? Isabella, creo que necesitas calmarte. Todo suena hermoso, pero no estoy seguro de que me guste esta idea. ¿Y qué quieres decir con qué estarás viajando? Entiendo que tu trabajo no es fácil y estás cansada de ello. Pero tenemos una hija pequeña. Constantemente necesita atención. Sí, ahora está en la guardería, pero además de eso, necesita más de nuestro tiempo. ¿Y si se enferma? Tendremos que quedarnos en casa con ella. No podré estar en varios lugares a la vez. ¿Entiendes eso? Draque, no te preocupes. Lo he pensado. Mi amiga, que estudió conmigo, vino hace seis meses. Actualmente está de baja por maternidad y adora a los niños. Su esposo también está a menudo en casa. Así que pueden cuidar a Rachel si es necesario. Con gusto acordó ayudar si es necesario. Veo que has planeado todo. Estoy impactado por todo esto. Draque, mi amor. Entiendo que estos cambios asustan. Pero te aseguro que verás cuánto mejor será nuestra vida. Estos serán recuerdos y experiencias fantásticas. Lo merecemos. Lo merecemos. Estás más cuidadosa. Estás más cuidadosa. Isabella me sorprendió enormemente con esta noticia. Todo parecía antinatural. De alguna manera, Isabella trajo a su hermano a nuestra casa. Resultó que Víctor era un joven agradable y tuvimos una buena conversación. Estaba sorprendido. Estaba sorprendido, pero realmente me gustó Víctor. Compartió bien su historia y este chico era genuinamente interesante. Después de esta interacción, Isabella comenzó a trabajar en esta empresa turística. Podría estar fuera de casa durante un par de semanas. Su amiga me ayudó, pero aún así fue difícil. Todos estos cambios no fueron especialmente buenos. Todo cambió para nosotros. Nuestra familia, una vez unida y comunicativa, se convirtió en algo irreconocible. Nos veíamos raramente, apenas nos comunicábamos. Cuando Isabella estaba en casa, su comportamiento era diferente. Era extraño y las cosas no mejoraban. Todo se sentía como una especie de pesadilla para mí. Pero traté de adaptarme a los nuevos cambios, esperando que las cosas mejoraran en el futuro. Después de algún tiempo, me encontré con Víctor en la ciudad. Lo vi accidentalmente mientras iba al mercado a comprar frutas y verduras frescas. Me sorprendí mucho. Víctor llevaba un uniforme sucio, parecía un trabajador común. Víctor, oye. ¿Cómo estás? ¿Cambiaste de trabajo? Saludé bromeando. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Respondió Víctor bruscamente. Víctor, ¿qué pasa? Soy yo, Draque. No sé quién eres. Por favor, déjame en paz. Víctor se apartó de mí. Simón, ¿vas a trabajar o solo charlas? Gritó el dueño de la tienda. ¿Simón? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? Comencé a protestar. Señor, déjame en paz. Señor, déjame en paz. Reclimente, no sé lo que quieres. ¿Me has confundido con otra persona? Necesito trabajar. Respondió Víctor bruscamente. Estaba completamente en shock. El encantador y bien arreglado joven con un trabajo prometedor y un futuro brillante se convirtió en un trabajador sin valor en el mercado. Tenía un nombre diferente y pretendía no conocerme. ¿Qué tipo de locura era esta? ¿Qué estaba pasando? Inicialmente, también dudé de mí mismo. Pero cuanto más miraba a este chico, más convencido estaba de que Reclimente era él. Pero, ¿qué era esto? No lo dejé así nomás. Necesitaba averiguar qué estaba pasando. Tenía algo de tiempo libre, así que decidí seguir a este chico para tener otra conversación con él. Después de un tiempo, vi que se cambió de ropa y se fue a algún lugar. Lo seguí. El chico caminó por el parque y yo lo seguí tranquilamente. Luego caminó por un sendero estrecho sombreado por arbustos y árboles. Aquí lo alcancé. Detente, Víctor o Simón, quienquiera que seas. Agarré a este chico y lo presioné contra un árbol. ¿Eres tú de nuevo? ¿Qué quieres de mí? Respondió el chico asustado. No juegues. Me conoces. Si vuelves a decir que no me conoces, te voy a sacar todos los dientes. ¿Entiendes? Sí, entiendo, lo siento. Solo no me golpees. Soy solo un actor luchador. Acepto varios trabajos para salir adelante. Tu esposa me contrató. Pero, ¿por qué haría eso? Cuéntame todo lo que sepas. Lo siento, realmente no sé nada. Me llamó según un anuncio que publiqué en línea. Me dijo qué hacer y qué decir. No me explicó nada más. Estoy diciendo la verdad. No soy su hermano. Solo interpreté este papel a su solicitud. Lo siento, no sé nada más. Por favor, no me golpees. El chico suplicó. Lo solté y me quedé en completo shock. ¿Cuál era el propósito de todo este enredo? Significaba que todo era una mentira. Probablemente, incluso su nuevo trabajo también fuera una mentira. Pero, ¿qué debía hacer ahora? Ya no podía confiar en Isabella. Aquí definitivamente estaba ocurriendo algo confuso. Así que, cuando Isabella llegó, me contuve y no le dije nada. Simplemente traté de actuar como de costumbre. Observé su comportamiento. Decidí seguirla cuando planeaba hacer otro viaje de negocios. En el momento en que Isabella se fue, tomé un breve descanso y llevé a nuestra hija a casa de mis padres, a pesar de que vivían lejos. Pero no quería confiar a mi hija a su amiga. Instalé un programa especial oculto en el teléfono de Isabella, que me permitía conocer su ubicación. Y mis sospechas se confirmaron. Mi esposa no fue al extranjero. Ni siquiera salió de nuestra ciudad. Estaba en una zona residencial privada. Me dirigí allí. Ya estaba oscuro. Me acerqué a una casa privada. Salí del coche y examiné la zona. Encontré una manera de entrar en el territorio de la casa sin ser notado. Los árboles crecían densamente sobre la cerca en un punto. Allí, subí la cerca. Luego me dirigí hacia la casa. Había renovación en la parte trasera de la casa. Andamios de construcción se encontraban cerca de la pared. Subí al segundo piso en este lugar. La abertura de la ventana aquí estaba cubierta solo con una película de polietileno. Rasgué la película y entré en la casa. Probablemente, mi esposa estaba en el primer piso. Era una casa grande. En el primer piso, vi una puerta de vidrio. Cuando la abrí, vi una piscina justo dentro de la casa. Escuché chapoteos de agua y gemidos. Cuando levanté la mirada, vi a Isabella teniendo relaciones sexuales con un anciano. Era el director de esta empresa, William Hatcher. Un abuelo viejo y sinvergüenza que, sin ningún pudor, estaba teniendo relaciones sexuales con mi esposa justo en esta piscina. Mi enojo desconectó mi cordura. No hubo otros pensamientos que uno, matar a estos bastardos. Corrí hacia esta extraña pareja que no notó mi aproximación en el calor de la pasión. Agarré a Isabella por el pelo y saqué a este desgraciado del agua. ¿Draque? Déjame, duele. Gritó este desgraciado. Esto aún no duele, criatura asquerosa, dije y la arrojé al suelo. Ven aquí, viejo sucio, grité y saqué a este desgraciado del agua. Comencé a golpear su rostro en todas partes. La sangre salpicó su rostro arrugado y perdió el conocimiento. ¡Draque, para, por favor! No me hagas daño. Soy culpable, soy terriblemente culpable. Perdóname, perdóname por todo, por esta mentira y el dolor que te causé. No sé cómo empezó todo. Me enredé. Comenzó a lloriquear Isabella cuando me acerqué de nuevo. Cállate, criatura, grité y la abofeté en la mejilla. Isabella, golpeada en la cabeza, chocó contra la barandilla cercana y también perdió el conocimiento. Encontré alfombras en la casa, envolviendo a estos sinvergüenzas en ellas. Luego, localicé un control remoto para la puerta, abrí las puertas y entré en la propiedad. Ya no me importaba si me notarían o qué destino me esperaba, simplemente estaba consumido por la rabia. Comencé a cargar a estos sinvergüenzas en el coche. La intensidad de la ira y la furia habían abrumado tanto mi conciencia que no me di cuenta de que un coche entraba al patio detrás de mí. Alguien se acercó por detrás. Sin embargo, logré recobrar el sentido y vi el reflejo de una persona parada detrás de mí en el destello en la ventana del coche. Este sinvergüenza intentó golpearme en la cabeza con una gran llave inglesa, pero esquivé a tiempo, haciendo que la llave golpeara la ventana del coche, rompiéndola. Me di la vuelta y rápidamente agarré a este sinvergüenza, tirándolo al suelo. Comencé a extraer la suciedad de este sinvergüenza. Luego, a la luz de los faros del coche desde el cual surgió este sinvergüenza, examiné su rostro. No podía ser. Era William Hatcher. Pero, ¿cómo? Este anciano ya estaba inconsciente. Sin detenerme en eso, lo arrojé al coche y me fui. Me dirigí hacia mi lugar de trabajo. Había un lugar apartado allí, y a esta hora no había nadie alrededor. Y tenía las llaves. Allí, podría lidiar con estos sinvergüenzas en paz. Al llegar al lugar y sacar a estos sinvergüenzas del coche, no podía creer lo que veían mis ojos. Estos dos ancianos eran completamente idénticos, como dos gotas de agua. Cuando estos sinvergüenzas recobraron el conocimiento, yacían atados en cajas de madera utilizadas para enviar camas desmontadas al extranjero. En estas cajas, estos sinvergüenzas encajaban perfectamente. ¿Despiertos, sinvergüenzas? Dije. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Gritó uno de los ancianos. Ambos comenzaron a comportarse insolentemente, sin comprender completamente la grave situación en la que se encontraban. Sin embargo, un par de golpes más en sus dientes los hicieron entrar en razón. Comenzaron a quejarse y justificarse al darse cuenta de quién era yo. Luego escuché una historia increíble, al final de la cual estos sinvergüenzas empezaron a lanzarse insultos enojados entre ellos. Resultó que en la piscina estaba el hermano gemelo de William, llamado Richard. Este sinvergüenza confesó haber notado a William divirtiéndose con la joven Isabella, y decidió aprovecharse de parecerse exactamente a William. Estos dos viejos libidinosos se estaban aprovechando de Isabella sin que ella lo supiera, prometiéndole un futuro dorado. William no estaba al tanto de esto, lo que llevó a la pelea entre ellos. Isabella estaba en shock cuando escuchó todo esto y simplemente estalló en lágrimas. Eres despreciable. Isabella, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Tienes una hija pequeña y un esposo amoroso en casa? ¿Lo cambiaste todo por las dudosas promesas de estos viejos libidinosos? No nos faltaba nada. Teníamos todo. ¿Y lo cambiaste todo por mentiras y traición? ¿Me repugnas? Exclamé. Sí, Draque, me asqueo de mí misma. No sé en qué estaba pensando, no lo sé. Por favor, perdóname. Estaba equivocada. Soy culpable, solo déjame ir. Isabella empezó a suplicar. No necesito tus excusas ahora. No tuviste dudas antes, seguías deleitándote con estos repugnantes viejos libidinosos. Todos ustedes son unos sinvergüenzas viles y merecen castigo. ¿Sabes qué limpia mejor? El fuego. Llamas ardientes. Arderán. Criaturas asquerosas. Declaré mientras clavaba las tapas en estas cajas. Los sinvergüenzas empezaron a gritar de horror e intentar liberarse, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La agonía continuó devorando su cordura. Coloqué las cajas en un lugar abierto y empecé a rociarlas con gasolina. Los sinvergüenzas gritaron aún más fuerte al oler la gasolina, pero nadie los escuchó. Se retorcieron en sus ataúdes de madera, incapaces de cambiar nada. Y prendí fuego a estos sinvergüenzas. Las llamas envolvieron rápidamente las cajas, asando a los sinvergüenzas en su interior. Atragantados por el humo, seguían gritando, sintiendo la inevitabilidad de una muerte tortuosa. Sin embargo, no tenía intención de matarlos. Ya había recuperado el juicio, y a pesar de la situación, decidí simplemente castigarlos, castigarlos brutalmente, para que lo recordaran el resto de sus vidas. Cuando las llamas empezaron a chamuscar a estas criaturas, apagué la barbacoa con un extintor, luego rompí las cajas. Los sinvergüenzas asustados y ahumados salieron rodando, inhalando ansiosamente el aire. Corté sus cuerdas. Bien, trozos de carne medio cocidos, ¿disfrutaron eso? Espero que estén emocionados. Así que, les dejaré con sus miserables vidas. Pero no les aconsejo cruzar de nuevo mi camino, de lo contrario, encontraré una manera de lidiar con ustedes. No les daré más oportunidades. Espero que recuerden esta noche por mucho tiempo. Isabella, ya no tienes una hija ni un esposo. Olvida el camino a casa. Y ahora, larguense. No dejaré que sus traseros chamuscados ensucien los asientos de mi coche, sinvergüenzas. Vayan. Grité, y estos sinvergüenzas ahumados se apresuraron a alejarse. Entendí que podría enfrentar problemas significativos después de esto. Estos sinvergüenzas estaban podridos, y sus palabras lastimeras no significaban nada. Sabía que una vez que estas criaturas estuvieran a salvo, podrían buscar venganza, matarme o enviarme tras las rejas. Con su dinero, eran capaces de cualquier cosa. Pero no me arrepentí de no matarlos. Creía que había hecho lo correcto, los castigué bien. El dolor de la traición nunca cesó por un momento. Pero tuve que reunirme por el bien de mi hija. Dejé mi hogar con mi hija, dándome cuenta de que esos sinvergüenzas podrían encontrarme allí. Mentalmente me despedí de mi trabajo, mi casa y toda mi vida anterior. Alquilé discretamente una casa en otra ciudad y viví con el dinero que había ahorrado. Esperaba noticias desagradables y visitantes. Pero pasaron los días y nadie me buscó ni me molestó. Tenía miedo de alegrarme por ello porque todo podía salir mal en cualquier momento. Sin embargo, el destino alivió mi vida. Más tarde supe que esta empresa de inversiones llevaba mucho tiempo al borde de la quiebra. La dirección decidió robar el dinero de los inversores y huir al extranjero. Comenzaron las redadas en la empresa, pero estos sinvergüenzas no aparecieron por ninguna parte. En consecuencia, no tenían negocios conmigo. Pero pronto, la policía encontró a estos sinvergüenzas muertos. Fueron envenenados. Isabella también fue envenenada junto a ellos. Me impactó esta noticia y sentí lástima por Isabella, a pesar de lo que había hecho. Pero fue su elección y pagó con su vida. Al parecer, inversores influyentes no permitieron que los mentirosos escaparan y tomaron la justicia en sus propias manos. Pero decidí dejar esta oscuridad en el pasado. Era difícil olvidar todo y comenzar una nueva vida. Pero no tenía otra opción. Regresé a casa y a mi trabajo. Incluso obtuve un ascenso. Sin embargo, equilibrar el trabajo y cuidar de mi hija fue desafiante. No fue fácil para mí, pero era mejor que tener una esposa engañosa a mi lado. Sabía que no se iba a poner más fácil y no esperaba ninguna ayuda. Pero el destino me dio la oportunidad de ser feliz nuevamente. Rachel enfermaba con frecuencia y visitábamos el hospital con regularidad. Empezamos a ver a una nueva pediatra. Era una mujer hermosa y joven llamada Carol. Entendió de inmediato lo difícil que era para mí y mostró amabilidad. No solo recetó un plan de tratamiento para Rachel, sino que también nos visitó en casa. Rachel estaba muy encariñada con Carol. Y me sentía muy bien cuando Carol estaba cerca. Nos hicimos amigos y más tarde nuestra amistad se convirtió en algo más. Ahora todos vivíamos juntos en amor y felicidad. Apreciaba esta segunda oportunidad de una vida normal y feliz y me alegraba en cada día.